...mundial del ataque cerebrovascular, el ACV, que está destinado a informar a la comunidad acerca de esta grave patología que amenaza vidas y sobre todo calidad de vida. Y hoy, para hablar acerca de este tema, para concientizar, para conocer un poquitito más, la tenemos con nosotros, Alisa Maidana. Ella sobrevivió, bien ahí digo el título, a un ACV, y transformaste esta experiencia en una fundación. ¿Cómo estás, Alisa? Buen día. Buen día, Lodi. ¿Cómo estás vos? Y buen día a todos los que nos están escuchando ahora. Sí, la verdad que nace esto, después de que yo tuve un ACV, yo siempre digo que si yo tenía esta información, la que tengo hoy, y la que estamos dando a la gente para llegar a cada uno de los hogares, yo creería que hoy yo no iba a tener un ACV. Porque el problema, aparte del accidente cerebrovascular, es el después. Porque es el primero en discapacidad, segundo en demencia y tercero en mortalidad. El enfermo, tenemos un enfermo en la casa, un discapacitado, y tenemos todas las familias enfermas. Claro. Y es complicado, es complicado. Bueno, pero vos pudiste transformar esta experiencia en una fundación, y decías vos hace un rato, cuando hablábamos aquí, fuera de aire, que está bueno dar a conocer, ¿no? Totalmente. Para que se pueda prevenir, da avisos, no da avisos, puedo enterarme, puedo... A ver, ¿hay algún tipo de manifestaciones del...? El cuerpo habla, sí. Hay que aprender a escuchar al cuerpo, totalmente. Y sobre todo el ACV isquémico, hay dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es un segundo que no te pasa oxígeno al cerebro, que puede ser por varias razones. Ese es el que vos tuviste. El que yo tuve, exactamente. Y es el único que da avisos esporádicos. Por ejemplo, que hay que tener muy en cuenta... Tenemos una escala que se llama la escala de Cincinnati, que es... Viendo esto, después, teniendo en cuenta tres simples pasos, podemos detectar un ACV a tiempo. Y tratarlo, que es fundamental. Por ejemplo, el habla. Que la persona hable correctamente. La persona que está sufriendo un ACV no te va a poder hablar bien. No va a vocalizar y va a hablar incoherencias. Después tenemos la sonrisa que sea simétrica, que no se le caiga a un lado de la cara. Y adormecimiento de algunas extremidades del cuerpo. Que puede ser cara, manos, brazos, piernas. Son tres simples pasos. El habla, la sonrisa y que no se adormezca alguna extremidad del cuerpo. Y podemos salvar vidas. Perdón. Sí. No, Elisa, quería preguntar. ¿Quiénes son las personas que están propensas justamente a... Los que tienen presión alta? ¿Cuáles son las... Perfecta tu pregunta. Sí. Sí, sí, sí. Es sobre... Hay factores modificables. Sí. Y no modificables. Por ejemplo, las personas que sufren de colesterol. Las personas que sufren totalmente de presión alta. Las personas que tienen diabetes. La obesidad es un gran... La verdad que es un gran problema también para esto. El que fuma. Todo eso son unos factores que hay que tener en cuenta. También el dormir. Yo siempre recalco mucho el dormir, ¿no? Porque, bueno, yo tuve un problema... Mi problema... Yo no dormía. Yo siempre cuento. Yo no dormía, por eso. Y hay que dormir entre siete a ocho horas diarias. ¿Por qué? Porque el dormir es el alimento del cerebro. El cerebro es lo único que nunca descansa. Porque nosotros vamos a dormir. Siempre seguimos pensando. Mañana me tengo que levantar temprano. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer aquello. Tengo que ir a los chicos a la escuela. Me quedó una reunión. Tengo que... Siempre queda algo. Uno sigue pensando. Claro. Por eso es importante ir a dormir y descansar sin el celular al lado. Lisa, ¿se puede prevenir un ACV? Se puede prevenir. Recién te dije cuáles son los factores de aviso que se hacen. Y la prevención es, obviamente, el colesterol, tener una vida sana. Es lo mejor. Tener una vida sana, hacer actividades mínimo tres veces por semana. Si no puedo ir al gimnasio, voy y camino a la costanera, que es hermosa la que tenemos. Dejar de fumar. La obesidad. Por eso es fundamental. Todo lo que sea calidad de vida, hace bien. No nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Y, sobre todo, también la salud mental. Lisa, contanos tu historia. ¿Cómo fue que te dio a vos este ACV y cómo cambió tu vida para siempre, me imagino yo? Sí, cambió. Usted me conocía. Sí, tal cual. Cambió totalmente. Pero, yo digo, bueno, cambió para bien también porque lo he transformado. Todo lo terrible que he vivido lo he transformado. Y, justamente, el viernes estuvimos en el Dorado, en el Consejo Deliberante, dimos una charla de prevención de ACV. Eso es fundamental, poder llegar a cada hogar, a cada persona. Porque todos son agentes de salud. Claro. Y van transmitiendo. Los chicos le pueden transmitir a los padres. Los que nos están escuchando ahora en la casa, pueden en la mesa contar. Miren, escuché a una chica que tuvo un ACV, pero puede ser prevenible, tienen que tener en cuenta tal y tal cosa. Y, bueno, te comento cómo fue el mío. A mí me dio dormida. 27 de mayo del 2020, plena pandemia. En ese momento yo era directora general de asistencia social de la Municipalidad de Posadas. Ahí, un día voy a dormir, llegué a mi casa a las 4 de la tarde. Llegué a esa hora, almorcé, comí perfectamente, gracias a Dios. Cuando yo me senté en la mesa, mis hijas me dejaban ya toda la comida. ¿Preparada? Claro, lista. Yo sacaba el microondas nada más para calentarla y almorcé. Después de ahí, me siento y apoyo el brazo izquierdo. Yo no sentía mi antebrazo izquierdo. Ya estaba totalmente dormido. Y no hice, viste que a veces uno minimiza, pero en este momento, en estos casos no hay que minimizar. Claro. Al terminar en Morzani yo me sentía muy cansada. Tenía un agotamiento físico, cítico, impresionante. Y sentía dolores de cabezas raros. Es un dolor. Vos sentís como si en la cabeza estallan fuegos artificiales. Un dolor raro con esa sensación. Y después yo dije, bueno, voy a almorzar tranquila y me voy a ir a acostar, voy a dormir. Estamos hablando 4 de la tarde. Sí. De ahí terminé a almorzar, junté la mesa, me fui a dormir, 4 y cuarto, ponele que ya estaba durmiendo. Me levanté a las 3 y media de la mañana del otro día. Seguí de corrido. De lo cansada que estaba. Hasta el día de hoy todos los médicos me dicen que a mí me dio un pico de estrés. Claro, mi normal para mí es un 9 de presión. Sí. Para mí normal es un 9. 9, 10, ponele. Y cuando al otro día, no te quiero saltar porque eso me quedó, problemas cognitivos. No, 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 está bien, está bien. Voy, duermo, me levanto a las 3 y media de la mañana porque me tenía mucha sed. Gracias a Dios que desperté, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, me siento en la cama y ya me sentí raro. Bajo la pierna derecha y la izquierda. Me toco y no siento nada a la izquierda. De tocarte todo tu cuerpo y no sentir. Yo no sentía la mano, los brazos ni la pierna. La cintura sí, pero los brazos y las piernas no. Claro. Y después, bueno, bajo. Me voy, me prendo solo por el placar. Voy hasta la cocina, toma un vasito de agua. Lo puede tragar, evidentemente. Sentí que me chorreaba algo al lado izquierdo. Hice así, no tenía espejo, nada. Y bueno, voy de vuelta a mi dormitorio porque estaba en mi departamento. Me siento en la cama y yo dije, esto no está bien. No está nada bien. Y entonces me recuesto. Pongo junto las dos almohadas y me recuesto. No duermo del todo. Dormito. Y le llamo a mis hijas que estaban en el dormitorio al lado. En el dormitorio al lado, obviamente, las nenas con el aire acondicionado, yo con aire acondicionado. No te escucharon. No me escucharon. Pero también dicen que una persona que tiene un ACV, vos la podés hablar y no te sale la voz. Inclusive yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y para mí me cuesta muchísimo hablar. Claro. Por ejemplo, yo hago, todo cambió. Ahora todo una cosa por día. No era como antes, que hacía. Mil cosas. Andaba 24 sientes, no dormía, no comía, nada. Claro. Pero bueno. Y bueno, ahí, tres y media de la mañana me recuesto, me mantengo dormitando hasta las siete de la mañana que yo escucho que tocan el timbre. Abre la puerta de la habitación mi hija más chica, mía, y me dice, mami, sí, mi amor. Ella me ve el lado derecho, no pasa nada. El lado derecho, normal. No se dio cuenta. Ahí está Viviana, tu secretaria. Decirle que suba, por favor, que venga directo al dormitorio. Yo todos los días, Lodi, todos los días activaba el grupo a las cuatro y media, cinco de la mañana. Yo ese día no activé nada, mi teléfono estaba lejos, y mi secretaria se... Porque yo no venía bien, yo venía muy cansada, yo decía que estaba cansada y con mucho dolor de cabeza. Ya no me veían bien. Y claro, entonces se preocupó y fue para casa. Te llamó la atención. Claro. Entonces fue para casa porque yo, ese día a las siete de la mañana yo tenía una reunión. Y yo no aparecí. Claro. No aparecí, así que fue. ¿Era raro? Sí, raro. Le hice a que no aparezca, que la primera y la última que viene y la que se va. Claro. ¿Y de ahí, Liza? De ahí viene, sube Viviana, me ve y me dice, ay, Liza, vos tuviste una sebe. Entonces yo le dije, pará, tranquila, Vivi. Tranquila. Pásame mi celular, por favor. Ya me pasó el celular. Me dio, yo busqué el médico. Gracias a Dios, quedé muy bien de la cabeza. Gracias a Dios. Porque eso es un problema. Sí. Claro. Después de ahí busqué el médico, le di a ella para que le llame al médico y que le diga dónde me lleva. Habla con Gaudencio y le dice a Gaudencio que me lleve directamente a un sanatorio, que justamente estaba ahí que me iba a estar esperando. Y bueno, llego al sanatorio, me esperan, me están esperando ya con el resonador. Llegan, bueno, llego, directamente me voy al resonador. Me toma la presión y me dijo, que me tomó la presión, me dijo, usted siempre tiene tan alta la presión. No sé cuánto tengo. Veinte, señora. No, digo, yo vivo nueve con diez. Me dio un pico de estrés. Fue un momento. Fue un momento muy complicado de mi vida. Para todos, creo que para todos. El tema de la pandemia. Yo esos días de pandemia, como yo estaba exceptuada y tenía mi equipo de trabajo. Que todo estaba exceptuado. Podría seguir trabajando. Pero todos los días me levantaba a las cuatro o cinco de la mañana, pasaba por el depósito, buscaba módulos, hasta un cajón de muertos llevé. En la camioneta. Claro, porque yo no podía arriesgar a mi gente. Yo, por ejemplo, yo soy tan especial, siempre digo, yo no podía arriesgarle a ellos porque mira si ellos se iban y les pasaba algo. Yo no puedo vivir con eso. Al menos yo no. Entonces yo prefería que ellos queden en la oficina. Yo salía, entregaba todo lo que tenía que entregar. Asistía a la gente porque era un momento muy complejo para todos los misiones, para todos los argentinos en sí. Sí, claro. La gente no tenía que comer. Era muy triste y el teléfono no paraba, te puedo asegurar. Creo que todo, todo posado tenía mi teléfono. Pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer algo y pudimos ayudar a la gente. Y ahora, bueno, desde acá. Bueno, Lisa, ¿vos sentís que la vida te dio otra oportunidad? Totalmente. Yo vivo la vida de otra manera. Ahora disfruto las pequeñas cosas. A veces uno vivía, yo por ejemplo, vivía trabajando, vivía generando. Vos me conocés de antes. Yo vivía para generar, para hacer cosas, para trabajar. Pero también porque he tenido un motivo. Obviamente, como todos, queremos estar un poquito mejor para darle algo mejor a nuestros hijos. Y para capaz que nos sufra lo que nosotros sufrimos. Sí. ¿No es cierto? Pero bueno. Pero no me arrepiento de nada. Y que gracias a Dios, agradezco a la vida. ¿Vos pensás que si tenías la posibilidad de saber esto que sabés ahora, hubiese cambiado algo? Yo creo que sí. Yo no sabía que a mí me estaba dando. Porque yo tuve episodios, digamos, de que me estaba avisando de que venía esto. Tal vez ese día, cuando estabas almorzando, y te dabas cuenta de ese brazo, por ahí podía ser la diferencia. Claro. Y uno no aprende a escuchar el cuerpo. Y tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. A veces vivimos tanto a mil. Capaz ni nosotros tenemos problemas, pero lo hacemos propio a los de otros también. Depende de la persona, la personalidad también, creo yo. Claro. Lisa, contanos acerca de esta fundación tuya, Nuevo Comenzar, ACV Misiones. Porque es un nuevo comenzar. Sí. Justamente es un nuevo comenzar. Después de haber pasado por lo que yo viví, ¿no? Y que gracias a Dios lo pude superar. Y yo digo que todos los seres humanos podemos. Con mucha fe en Dios y fe en nosotros mismos, sobre todo. Porque nosotros podemos. Todos podemos todo. He vuelto a caminar, porque un día para el otro te vas hasta costazo, super mamá, que resolver la vida a tus hijos. Pasas a ser hija, que tu misma hija te pase una chata, que te dé de comer. No es fácil. Que tu cabeza ande a mil. Y que vos le mandes a tu cuerpo, a la pierna que responde y no responde. No puedes caminar. Y la independencia te da las piernas. Claro. Yo puedo vivir con la motricidad fina, mi mano izquierda, que me cuesta. Y que la estoy trabajando y voy a recuperar. Yo sé que voy a recuperar. Porque Dios es grande. Y tengo mucha fe en mí. Ah, sin dudas. Bueno, también cómo juega este papel, ¿no? De creer. Totalmente. Creer en uno mismo y creer mucho en Dios. Porque Dios no te da prueba que uno no pueda superar. Tal cual. Lisa, vos me contabas fuera de aire cómo fue desde el momento en que te dio la CV. Estuviste dos meses. ¿Viste? Y lo cuento para que la gente... Dos meses postrada en una cama. Para que la gente que esté pasando por lo mismo, para que sepa que se puede. Se puede. Hay que rehabilitarse. Hay que ir a rehabilitación. De hecho, vos todavía estás en tratamiento, ¿no? Yo sigo, sigo en rehabilitación y sé que de por día tengo que seguir. Yo tengo que entrenar mis piernas, entrenarme yo, mis brazos, piernas, todo. Yo no puedo engordar un gramo porque a mí me cuesta mucho caminar. Claro. Todo te cuesta diez veces más que cualquier otra persona. Claro. La consulta es... Hablabas de Dios, hablabas de la fuerza de voluntad propia y también la familia juega un rol importante. Totalmente. Yo volví a caminar gracias a mis hijas. Yo viéndole a mis hijas cómo estaban, que estaban pendientes de mí, que sufrían porque sufren. Sí. Todos sufrimos. Y yo dije, no, yo tengo que volver a caminar porque no puede ser esto. Esto no puede estar ocurriendo. Y yo puedo, tengo la voluntad, siempre pude con muchas cosas, ¿cómo no voy a poder con esto? Costó, costó mucho. Yo comencé a mi tranco, como decía mi amiga Marta Sanabria, que fue la persona que me ayudó tanto, que se puso en el hombro a mí, como me subió como hija, digamos, para mí es como mi mamá. Marta fue la que me llevaba, me traía a los estudios, la que controlaba si comía, si no comía, si tomaba agua, si tomaba remedio. Y no todo el mundo es así, no todos los amigos son así. No, tal cual. Lisa, me quedé pensando, ¿qué es bueno que sepamos nosotros, no? Que lo tengamos en cuenta, más allá de esas señales que vos decías que el cuerpo va dando. Sobre todo, yo creo, yo no soy médico. No, 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 pero a partir de tu experiencia. A partir de mi experiencia, que hay que vivir más. Hay que tener tiempo para disfrutar las pequeñas cosas, porque no todo en la vida es trabajo. Yo no voy a ir a comprar salud. Claro. No pensamos eso en su momento. Y que la mayor riqueza, y el que es realmente millonario, y que es un tesoro intangible, es el que tiene salud. Porque no vamos a ir a comprar salud de ningún lado. Y a veces no nos damos cuenta, trabajamos tanto, porque no nos alcanza, porque falta esto, falta aquello, lo otro. Y hay que aprender a ser feliz también con lo que uno tiene, y agradecer. Sobre todo, agradecer a Dios en cada día y la vida. Bueno, la verdad que sos un ejemplo para un montón de gente que te está mirando, que te está viendo. ¿Dónde está tu fundación? ¿La gente se acerca, te llama? Mira, por ahora estamos vía online. Todavía no tenemos sede, todavía. Yo sí, más adelante, algún día, yo sueño. Yo siempre pregunté, cuando me pasó esto, yo pregunté, no, ¿por qué? Si no, ¿para qué? ¿Para qué Diosito? Y yo soñé con la fundación. Y después yo, cuando soñé con la fundación, yo dije, yo voy a armar una fundación. Primero para hacer prevención. Esta prevención prehospitalaria es la mejor que hay. Porque hay que hacer prevención en la rehabilitación neuro, en la máscara que existe. Obviamente, la gente que tiene el CUT, que se debe hacer, por las dudas les digo. Existe el certificado único de discapacidad que se puede hacer en el hospital, que no lleva tanto tiempo como antes. Antes te tardaba años, ahora no, en dos semanas te dan el CUT. Esto para una persona que ya sufrió. O para los familiares que nos están escuchando. Se pueden comunicar conmigo. Yo les puedo asesorar que acá hay excelentes profesionales. Como también no. Lamentablemente, yo me he topado con los dos. Primero con los no, y después, gracias a Dios, Dios me puso en el camino gente muy buena, profesional, con mucha empatía. Y que realmente hay que ir a ellos. Porque nosotros asesoramos, sobre todo, a dónde ir con buenos profesionales, cómo hacer para conseguir. Aparte, nosotros tenemos una ley provincial ahora, la ACB, la provincia, y que eso nos respalda muchísimo. La verdad que felices y contentos. Es la ley número 17.027.202. Que fue aprobado aquí en el Parlamento Misionero, ¿no? Exactamente. Bueno, la importancia de la detección temprana y tratamiento inmediato. Inmediato. Tenemos que comenzar con rehabilitación inmediatamente. Tiene que ser una persona que haga neurorehabilitación. ¿Por qué? Porque los músculos quedan muy gelatinosos. Y le podemos lastimar y dañar a la persona si le tratamos brusco. Claro. Desde el momento cero tiene que comenzar a poco la rehabilitación, a mover las piernas, le mueven las piernas, los brazos, las manos. A mí dos meses no me tocaron el brazo. Entonces, por eso me cuesta mucho. Claro. Bueno, Elisa, la verdad que sos como una esperanza para aquellos que han pasado por lo mismo que vos y que por ahí ven en vos también una esperanza, ¿no? De que se puede. Siempre se puede. Lo que le vamos a invitar es el día martes. Sí, actividades. La actividad del día martes, que es el día internacional del ACV y es el día provincial de enfermedades cerebrovasculares. Que hacemos la actividad en la plaza 9 de julio. De 9 a 12 horas los esperamos que vaya la familia con tiempo. Va a ser como una fiesta. Claro. Bueno, y qué bueno que vayamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando, y hablo por ahí desde el desconocimiento, cuando no nos toco de cerca decimos, a mí no me va a pasar, ¿para qué me voy a ir? Pero es muy bueno saber por qué de esta manera podemos prevenir. Podemos prevenir y podemos salvar vidas. Sí, sin dudas. Porque el tiempo es discapacidad, cerebro dañado. Eso es un problema. Bueno, Lisa, afortunados nosotros de poder tenerte acá. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Les agradezco enormemente porque la verdad que ustedes cumplen un papel tan importante. Ustedes son los que llegan a cada casa, a cada misionero. Y que aprendan, que sepan tres simples pasos. El habla, la sonrisa y adormecimiento de alguna extremidad del cuerpo. Y ya está. Y lo vamos a tener en cuenta. Y si se suman de estas dos, tenemos que ir al médico para ser asistidos. Bueno, la verdad que nosotros te agradecemos mucho que hayas venido porque sabemos que por ahí el estar acá con nosotros, por ahí nada, en el estar en el día a día para que nos puedas contar, para que puedas concientizar más que nada a los demás. Gracias desde ya y mañana seguramente vamos a estar acompañándote en la plaza. Gracias, gracias. Y los esperamos, los esperamos para que nos ayuden con esto porque la verdad que hay que cuidar la vida, a cuidar la vida, a cuidar la vida. Gracias, ¿eh? Gracias, Lodi. Liza Maidana estuvo aquí con nosotros, ¿no? Ella sobrevivió a un ACV, ahora está trabajando con esta fundación que está dedicada a prevenir y a concientizar sobre los accidentes cerebrovasculares. 10, 25 minutos en el país, la temperatura actual en posadas.